Esta es la banda loca de mexicanos La que el robo de Texas nunca olvidamos La que pone huevos a los jugadores Para ser campeones, para ser campeones ¿Saben? Dime que se siente Tener en casa a México Ale María la sintió cuando Chucky la clavó Va llorando de ese día hasta hoy Yo soy mexicano Tengo mucha hambre, me como un tamal Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy muy bien, espero que todos se encuentren súper excelente El día de hoy les saluda nada más y nada menos el mismísimo Ya saben, PapiRicky86 Sean todos bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estamos bastante contentos Porque la selección mexicana después de mucho tiempo Pues nos da un buen partido, un buen momento Y bueno, no es para menos De eso vamos a estar platicando el día de hoy Del debut de Jaime Lozano Como técnico, director técnico de la selección mexicana Y bueno, que debut, que debut La verdad, el debut soñado para todo técnico, ¿verdad? Después de ese duro trompiezo Entre semana, o sea, la semana pasada De ese 3-0 contra la selección de Estados Unidos Finalmente, bueno, se despide el técnico Llega Lozano Y bueno, todo esto se reencuentra Y bueno, ahorita ya la selección mexicana Ganando su primer partido Correspondiente A fase de grupos De la Copa de Oro 2023 Su primer partido Que fue el día de ayer, amigos Contra la selección Contra su similar de Honduras Que vaya Vaya partido también para los catrachos, amigos Que yo me expectaba un poquito más Realmente yo creí que El marcador De igual manera iba a ganar México Pero creí que iba a ser un 2-1 A lo que venía presentando La selección mexicana Pero vaya sorpresa, amigos También No quiero meditar Tanto a la selección mexicana en sí Porque creo que Honduras también Dejó, este O sea, dio mucho que desear Lo creo yo así Vamos a ver a México En sus siguientes partidos A ver cómo se presenta Sabemos que de todos modos Bueno, está bastante fácil O sea, está Haití Que sorpresivamente Le ganó el día de ayer también A el equipo de Pues al equipo que fue Al equipo que fue invitado Al equipo De Qatar Que bueno Este Yo creí realmente Que iba a ganar Qatar Ese partido Pero Haití sorprendió 1-0 Así es que De ese grupo Se encuentran arriba México Más 4 Y Haití Más 1 Y más abajo Está Qatar Menos 1 Y Honduras Con menos 4 Wow, wow Qué manera de empezar Esta Copa de Oro Y recuerdan Que yo les dije Les pusiera un clip De lo que De lo que Platiqué yo en aquel video Previo a este Pero bueno No quiero trabajar de más Y meterle más edición Al video Que de por sí, ¿verdad? Pero yo les dije Es una para Estados Unidos Una para México Una para Estados Unidos Y una para México Y no por lo que venga Presentando México En estos partidos Previos a la Copa de Oro Este Independientemente de eso Van a ver a México Cuando empiece la Copa de Oro Si o no Les dije yo Amigos Papi Rico 86 Siempre mirando Más allá de lo que Se alcanza a ver Recuerden eso Jaime Lozano Wow Qué debut O sea Ya O sea Todos los mexicanos Ya añorábamos eso Que no más extranjeros No más técnicos extranjeros Porque yo O sea Yo en mi tema personal En un tema muy personal Yo creo que el técnico Tiene que ser Del país al que dirige Honestamente Porque por muy bueno Que sea el técnico No le va a poner el corazón Que le va a poner Alguien que realmente Sienta Amor Por los colores ¿Verdad? En este caso Lozano Es completamente mexicano Y bueno Este Creo que le encaja muchísimo Aparte Bueno Tiene una trayectoria Que ya sabemos Que también nos dio un logro Allá en las olimpiadas ¿Se acuerdan las olimpiadas De Londres? Creo que fue en el 2012 Que bueno Gana la medalla de oro Y fue uno de Es uno de los triunfos Más grandes De la selección mexicana En cuanto al fútbol Creo que después De la De la confederaciones Este Esa medalla de oro También fue un gran triunfo Y bueno Este Lozano fue Quien estaba dirigiendo A esa selección En ese momento Y bueno Tata Martino Yo cuando Inició el mundial Yo sabía que el mundial Se iba a presentar así Y no es que México Estuvo del todo mal Sino que también Le tocó bastante complicado O sea Estuvo Argentina Estuvo Polonia Y creo que ese partido Contra Polonia Si lo hubiéramos Sacó adelante Pues otra historia Habiera sido ¿No? Pero bueno El hubiera ya no existe Ahora a ver Hacia adelante Lo bueno Que ya no tenemos A A Tata Martino Tampoco a este Ex técnico A Coca Que la verdad Yo no sé Por qué los pusieron Y en qué momento Llegaron O sea Terribles 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 técnicos Que aparte Terribles No siente nada Por la playera Por la camiseta ¿Verdad? Como les había dicho Anteriormente Hay tantos Técnicos mexicanos Este Ojitos Mesa No sé si todavía Este vigente Ojitos Mesa Este No quisiera decir El Tuca Ferretti Porque de hecho Él se ha negado Innumerablemente Porque él dice Que él cree que El técnico Tiene que ser De Pues de ese país ¿No? Y él se ha sido Muy honesto Dice bueno Pues yo la verdad Amo a México Con todo mi corazón Pero no es lo mismo O sea no es lo mismo Este Que lo dirija Un mexicano ¿Verdad? Y la verdad es que Tiene mucha razón En eso amigos Creo que Estamos En muy buenas manos Con Jaime Lozano Yo le tengo Mucha mucha fe A este técnico Este Ya Pues Ya ha comprobado ¿Verdad? Que es muy buen técnico Con esta Medalla de oro En Londres Y bueno Este con este debut Que bueno A todos nos ha sorprendido Aparte Bueno Como les había dicho Honduras también No creo que le jugó Del todo bien Tuvieron un mal partido Habría que ver a México En estos siguientes En estos siguientes partidos Para ver Como pinta De todos modos México está obligado A ganar esta copa Si o si Por la historia Por los años Por la liga Por todo lo que le genera Alrededor En cuanto a su fútbol México está obligado Por lo menos A estar a la final Y enseguida Pues a ganarla ¿Verdad? A ganar esa copa Entonces creo que En esta ocasión Va a ser para México Se los había dicho Es una para Estados Unidos Una para México Creo que Dobletearon dos veces O sea De las últimas veces Que yo me Recuerdo En cuanto a 2000 No sé los años exactos Pero Estados Unidos Dobleteó Después México Dobleteó Y después de ahí Se vinieron una y una Una y una Una y una Una y una Y bueno Esta es para México Así es amigos Bastante sorpresivo Lo de La selección Mi selección mexicana Iniciamos con unos cánticos Bastante guay Bastante cool Bastante bacanos Bastante chidos Porque creo yo Que bueno Hay cánticos mexicanos Hay cánticos que bueno La hinchada de México Los canta El cielito lindo Creo que es el más Representativo ¿Verdad? Que se canta en todos lugares Y el que el mundo nos conoce Por el que el mundo nos conoce Y bueno Hay otros En el mundial Salió uno muy chido No tenemos a Ronaldo Mucho menos a Neymar Pero queremos esa copa Y nadie no la va a quitar Ya que enfrentemos a Argentina Y Carlos Vela ya no está Aún así no la van a Están muy chidos Están muy chidos Pero ustedes saben Que a mí me encantan Pues los de Los Los cánticos De allá de De Argentina Entonces yo le doy a Cami Esta es la banda loca De mexicanos La que el robo de Texas Nunca olvidamos La que pone huevos A los jugadores Para ser campeones Para ser campeones Usa Ven Dime Que se siente Tener en casa México Atrás Mucha gente dice Pero es que antes México La ganaba Casi todo el tiempo Bueno Antes ¿Verdad? Ya las cosas Han cambiado muchísimo Déjenme les explico Antes México Era el gigante De la CONCACAF Era el gigante Completamente ¿Por qué razón? Porque su liga Ya tenía 70 años De existencia A diferencia De los demás Este Las demás selecciones Las cuales participan En el área Que muchas de ellas Cabe resaltar Que de hecho Ni liga Tienen ¿Verdad? Como lo es San Cristóbal Inedi Trinidad Tobago Curacao San Vicente Todas estas selecciones Del Caribe Muchas de ellas Amigos No tenían Liga profesional De hecho Muchos seleccionados Eran taxistas Eran Microbuceros Eran albañiles Eran doctores Eran gente Que tenía otras profesiones Y pero aún así Como era Era una isla La cual estaba categorizada Como para que Competiera En esta En esta zona De la CONCACAF Pues hacían Sus pequeñas selecciones ¿Verdad? Hacían sus selecciones A como podían Y venían a competir Con México Con México Que ya tenía Una liga Con 70 años En aquel tiempo Con 70 80 años De existencia ¿Verdad? Obviamente Tenía que ser El gigante De la CONCACAF Después fue creciendo Ahora la ML Es el único Que le da Mucha batalla México Es Estados Unidos Estados Unidos En 1994 Tuvieron el mundial Como sede O sea Fue sede del mundial Y no tenían Una liga profesional No fue hasta Ese mundial Que pues la gente Como que se empezó A interesar un poquito Y fue como hasta El 96 Dos años después Que bueno Inician esta liga ¿No? La liga de la MLS Y después de esa Después de ese año Como que Fue siendo un poquito Más competitivo Poquito a poquito Estados Unidos Cuando cruzamos El 2000 Que la liga Ya tenía como unos 7 o 8 años De existencia Este Pues la verdad Es que ya Eran competencia De hecho No sé si recuerdan Que nos Eliminaron Del mundial De Corea Y Japón 2002 Con ese 2-0 Que bueno Si son tan famosos Que hasta el momento Nos los recuerdan Todo el tiempo Y fue que Bueno Conforme va creciendo La liga de la MLS Estados Unidos Se vuelve mucho más Competitivo Esto afecta O beneficia a México Obviamente Que le beneficia ¿Verdad? Porque muchos dicen Es que si México Compitiera en Sudamérica No pasara todo el tiempo O sea No calificara todo el tiempo Como lo hace Al mundial Claro que sí Claro que sí calificara Es como todo Todo se acostumbra Y todo se acondiciona A conforme sus condiciones ¿Verdad? Si México Compitiera en Sudamérica Obviamente México se iba a preparar Y acondicionar Para competir A ese nivel ¿Verdad? Estaba Pues estaba bastante Descansando Estaba descansando Muy bien Por lo que le englobaba ¿Verdad? Y no tenía culpa de nada Es la zona En la que nos tocó Este Disputar el pase al mundial Y es la que vamos a jugar ¿Verdad? Pero no es que México Si México jugara en Europa Las eliminatorias De igual manera pasara Porque México Es un Pues es un país grande ¿Verdad? Es un país grande En tamaño Y bueno Hay muchos Es un país también Que tiene un gusto enorme Por el fútbol Muchos chavitos Que son unos Cracks Cracks O sea Messis Pero la verdad Como les digo Este Aún no se han descubierto Por los temas políticos Y todo eso ¿Verdad? Pero bueno A lo que yo voy México Pues Era gigante De la CONCACAF Ya no lo es tanto Creo que está obligado A hacerlo Por el resto De la eternidad Por Lo que les comento Anteriormente Es todas Esas islas La verdad Muchas de ellas Aún en la actualidad No tienen ligas Muchas de ellas Sí tienen Pero la verdad Que no son Tan profesionales No son ligas Tan profesionales Como para Como para Dar competencia ¿Verdad? Ahora los equipos De Centroamérica Tienen sus ligas Claro que sí Y también Han crecido muchísimo Futbolísticamente O sea Lo que es Costa Rica Panamá Que también está sorprendiendo En estos últimos años Siempre ha estado ahí Como queriendo Meterse al mundial Y Y dándolas todas Pero La verdad que Bueno México Independientemente de eso Está obligado Por lo que les digo Por la historia Por el fútbol Por los años que tiene Y por el gusto que tiene Del fútbol De ser El El que encabeza ¿Verdad? El gigante De la CONCACAF Que bueno Ya no es tan fácil Y sencillo Como Como antes lo era ¿Verdad? Pero bueno Esta copa de oro Se viene la copa de oro Esta copa que se está jugando México la tiene que ganar Después viene copa América Esto le beneficia Que va a ser acá En Estados Unidos Creo Este No sé si va a ser acá En Estados Unidos Creo que sí Entonces Pues se va También va a tener que Meterse ahí A competir Y luego viene el mundial Que va a ser sede Junto con Estados Unidos Y Canadá Y también tenemos que ser ahí Si no No le vamos a pedir El quinto partido Ahí les vamos a pedir Que pasen hasta Que la ganen Es que no les puedes pedir Que pasen a semifinales Porque se quedan atrás No puede Entonces Hay que pedirles que ganen Y si la ganan Chido Y si pasan a semifinales Pues Chido también ¿Verdad? Pero Siempre hay que exigirles Lo más alto ¿Verdad? La verdad que México ya es hora De que De que muestre De que está hecho Y vamos por la copa Del mundo 2026 Amigos Y bueno amigos Ha sido todo por hoy Muchísimas gracias Por habernos acompañado Una vez más A un nuevo video De PapiRiki86 Recuerden que si les gustó El video Denle like Suscríbanse al canal Y compartan Amigos Nuevamente Les saludo PapiRiki86 6